Todo parece indicar que sí habrá elección interna en el Partido Acción Nacional este domingo, así lo estimó el síndico procurador del municipio capital, Amet Franco, quien dijo a la mayor duda es quien se convertirá en candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes, Tere Jiménez o Alma Hilda Medina. De los casi 10 mil votantes yo te puedo asegurar que casi un 70% acudirá, que sí hay algunas corrientes a lo interno que han mostrado a lo mejor alguna, que no han estado conformes, pues bueno, al fin y al cabo es un proceso democrático, tenemos para elegir, la militancia tendrá que hacerlo. Cabe mencionar que apenas este domingo pasado Silvia Garfias anunció que se bajaba de la contienda, lo que hacía más fuerte el rumor de una imposición desde el Comité Ejecutivo Nacional, versión que hasta el momento ha sido rechazada. Además comentó que para esta jornada electoral sí se espera representar. Tiene que haber el representante del CEN, eso no debe de haber dudas, tengo entendido que vendrá Renan a nombre del presidente Ricardo Anaya y pues bueno, siempre en cada elección hay un representante del CEN. Y aunque Tere Jiménez se menciona como favorita, no descarta que puedan presentarse sorpresas. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.